hola a todos estás preparando para una entrevista en inglés y quieres saber cómo se pronuncian las palabras comunes en el ámbito de las pruebas de software entonces no te pierdas este vídeo mi nombre es esteban balvin y esto es un nuevo capítulo de geeky hoy bienvenidos vamos a ver 100 términos comunes que están separados en diferentes categorías una de las categorías de scrum otra es tipo de pruebas otra es los roles que hay en el desarrollo de software y otra categoría es testing and quality y finalmente también vamos a ver la categoría de tools entonces sin más preámbulos empecemos es automation engineer es automation engineer y wey analyst y wey analyst business analyst business analyst developer developer ux designer ux designer scrum master scrum master product owner product owner project manager project manager agile coach agile coach agile coach stakeholders stakeholders devops engineer devops engineer que lo que te Functional Testing Integration Testing API Testing User Acceptance Testing User Acceptance Testing Exploratory Testing Exploratory Testing Smoke Testing Smoke Testing Regression Testing Progression Testing Close Browser Testing Close Browser Testing Performance Testing Performance Testing Security Testing Security Testing Penetration Testing Penetration Testing Load Testing Load Testing Stress Testing Stress Testing Scram Agile Agile Stand Up Stand Up Retrospective 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 Planning 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 Refinement Meeting Refinement Meeting Refinement Meeting User Story User Story Acceptance Criteria Acceptance Criteria Specifications Specifications Requirements Requirements Behavior Driven Development Behavior Driven Development Behavior Driven Development Minimum Viable Product Minimum Viable Product Minimum Viable Product Release Candidate Release Candidate Release Candidate Test and Quality Test Execution Test Strategy Test Strategy Test Approach Bugs Bugs Bag Reports Bag Reports Show Stopper Show Stopper Blocker Blocker Trazability Trazability Debugging Debugging Incident Incident Test Output Test Output Priority Priority Previewer Previewer Edge Case Edge Case Defects Defects Hotfix Hotfix Feature 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 Entry Criteria Entry Criteria Error Error End-to-end Testing End-to-end Testing Test Coverage Test Coverage Entry Point Entry Point Entry Point Entry Point Failure 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 Development Attribute Attribute Frontend Frontend Backend Backend Contact Management System Contact Management System DMS 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 DSS DSS Builds Builds Framework Framework HTML HTML Page Template Page Template Property 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 Responsive Design Responsive Design Responsive Design Glider Glider Widgets Widgets Wireframe Wireframe Source Code Source Code Repository 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 Tools Visual Studio Visual Studio Visual Studio Eclipse Eclipse SpecFlow SpecFlow Cucumber Cucumber Tchart 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 Cypress Cypress Azure 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 Jmeter Jmeter TopPuI TopPuI AWS AWS Maven 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 Jenkins Jenkins Jeter 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 Bamboo Bamboo Javascript 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 TestRail 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 Postman 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 Selenium Selenium Hitbucket Hitbucket GitHub GitHub LinkedIn LinkedIn Node.js Node.js Cloudfair Cloudfair BrowserStack Y ese es el fin, espero que les haya gustado, son 10 términos bastante usados, pronunciados en inglés de Nueva Zelanda, que es muy cercano al británico, y bueno espero que en su próxima entrevista practiquen todos esos términos y puedan tener éxito en su siguiente trabajo, nos vemos en el siguiente vídeo, chao. Hasta aquí llegamos en este capítulo, si encontraste valor en el vídeo, te agradezco que me regales un like y dejaros tus comentarios aquí abajo, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los nuevos vídeos que estaré publicando, gracias y hasta la próxima, happy testing.